Laudes, día sexto de la octava de Navidad. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo noventa y nueve, alegría de los que entran en el templo. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno Decid a la noche clara, tome en sus manos el arpa, y salmos de David cante. Cante con la Virgen Santa. Ángeles del cielo vienen, de luz son las bellas alas, y un canto divino traen para estas nupcias sagradas. Y al amanecer, las aves y el alba que se levanta, con silbos del universo, cantadle vuestra alabanza. Del Padre eterno nacido, nace en carne la palabra, con nosotros vida y muerte, y una muerte ensangrentada. Al Hijo de Dios cantemos, hay gracia desenfrenada, ni los cielos sospecharon que el mismo Dios se encarnara. Oh, gracia para adorar, que nunca cupo más alta, tú para hacernos divinos, humano a nosotros bajas. Cantad, criaturas todas, que todas estáis salvadas, y con la boca que daos, al Padre diciendo, gracias, amén. Salmodia ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido, y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Salmo 62, versículos 2 al 9 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria, Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contádnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido, y a los coros de ángeles, alabando al Señor. Aleluya. El ángel dijo a los pastores, Os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Cántico. Daniel capítulo 3, versículos 57 al 88 y 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuánto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte. Aleluya. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte. Aleluya. Lectura breve, Isaías capítulo 9, versículo 5 Un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado, y es un hombre maravilla de consejero. Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz. Responsorio breve El Señor ha revelado. Aleluya, aleluya. El Señor ha revelado. Aleluya, aleluya. Su salvación. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico Al nacer el Señor, los ángeles cantaban, diciendo, La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nacer el Señor, los ángeles cantaban, diciendo, La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Preces Oremos a Cristo el Señor, en quien el Padre ha querido recapitular todas las cosas, y digámosle, Hijo amado de Dios, escucha nuestra oración. Hijo de Dios, que en el principio estabas junto al Padre, y en el momento culminante de la historia, has querido nacer como hombre. Haz que todos nos amemos como hermanos. Tú que te has hecho pobre para que con tu pobreza, nosotros nos hagamos ricos, y te despojaste de tu rango para que con tu humillación, nosotros resucitáramos y llegáramos a participar de tu gloria. Haz que seamos anunciadores fieles de tu Evangelio. Tú que nos has iluminado cuando vivíamos aún en tinieblas y en sombra de muerte. Concédenos también la santidad, la justicia y la paz. Otórganos un corazón recto y sincero, que atienda siempre a tu palabra. Y lleva a plenitud en nosotros, y en todos los hombres, tu plan de salvación. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Dios Todopoderoso, por este nuevo nacimiento de tu Hijo en nuestra carne, líbranos del yugo con que nos domina la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Amén. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.